... Región Apurímac, provincia de Abancay, distrito Curahuasi. Aquí, justo frente al cañón que divide Apurímac del Cusco, los servicios públicos son escasísimos, la infraestructura pública casi no existe y la pobreza es extrema. En medio de los Andes, en este pueblo de paso en el que nadie parece querer quedarse, hubo alguien hace 10 años que, llegado desde Alemania, sí se quedó. Se quedó para construir, equipar y operar un hospital de lujo para la gente que nunca avisó un lujo. Cuando llegamos a Curahuasi hace 14 años, era un pueblo muy abandonado, extrema pobreza. Y estuvimos en un borrador, un hospital de lujo, un hospital muy moderno para la población andina, un proyecto de millones de dólares. Diez años más tarde, Dios Pizullana es la clínica privada más moderna de la Sierra del Perú. Hasta aquí llegan todos los días pacientes de las comunidades rurales de los alrededores, pero también de provincias y regiones mucho más alejadas, como Cusco e incluso Puno. Soy de Antabamba, y más altura de Antabamba. ¿Y está lejos? Sí, lejos está, vengo a 12 horas de mi estancia hasta Antabamba, de Antabamba acá. Mi pie que está fracturado. ¿Se fracturó el pie? Sí. ¿Cómo así? Me resbalé y con toda mi fuerza me sentí, había roto uno de mis huesitos. ¿Por dónde está? Ah, ha sido por Apurímac, señorita. ¿Cuánto tiempo está acá? Sí, 10 horas. Estaban aún de paro, y además no me gusta. Sí, pues no tenía confianza en Cusco, tenía confianza en venir acá. Carlos se quedó dormido mientras manejaba su camión por la carretera y chocó. Fue trasladado inmediatamente a Dios Pizullana. Llegó con la clavícula rota, el rostro destrozado y las piernas hechas pedazos. Dos meses después, su recuperación es lenta, pero firme. Gracias a ellos, les estoy contando lo que me pasó. Si no fueran por ellos, yo no estaría acá. De verdad, le agradezco infinitamente a esta institución por haberme ayudado mucho. Y no es que Curaguasi no tenga un centro médico del Minza, porque sí lo tiene. Y la gente viene y se tiende aquí. Pero solo cuando tiene afecciones menores, un dolor en el estómago, un resfrío leve. Cuando tienen cosas más graves, tienen que ir al Hospital Dios Pizullana, porque solo ahí hay suficientes especialidades médicas para cualquier problema. Esperando a que nos atiendan, porque traje a mi mamita desde Arequipa y yo vengo desde Ica. Me fracturé el coxis y los nervios me destrozaron. También tuve que traerle a mi mamá para que la vean ahí. La vean también porque ella sufre de la diabetes y todos los males le ha complicado a ella. ¿Y por qué viene usted acá al dios? Yo vengo porque las máquinas tienen avanzado. Y mucha gente ha sanado aquí y le han detectado el dolor, que nunca, ni un médico no le ha detectado. Aquí tenemos cuatro camas con posibilidad de ventilación. Aquí atrás de la ventana vemos un cuarto aislado, como a veces entran pacientes con problemas pulmonares. Aquí hay una tasa muy alta de tuberculosis. Aquí vemos área de emergencia, obviamente son seis camas, siete. Y la idea es que podemos atender pacientes que vienen sobre todo de traumatología y también problemas de medicina interna. ¿Atienden muchos partos al día? ¿A la semana? Atendimos al mes unos 15 partos. La idea no es meternos de una manera equivocada al sistema de salud, sino queremos complementar. Con el avance de la tecnología médica, Klaus Dieter-Jones se dio cuenta de que su hospital necesitaba un tomógrafo, un equipo médico de diagnóstico muy preciso que los ayudaría a curar a los pacientes mucho más rápido. El detalle, el precio de mercado de un tomógrafo es de por lo menos 200 mil dólares. Y a nadie le sobra ese dinero. Entrevistaron una entrevista religiosa en Alemania, que llegó a 100 mil evangelios católicos esta noche. Esta noche esos 100 mil donaron este equipo. Y la empresa de Ignacia de Perú, una empresa peruana, ellos importaron el equipo sin ganancias, sin costo de la producción, hacen el servicio gratis también. Entonces, esta tomografía aquí de Hitachi es el resultado de una alianza entre peruanos, alemanes, evangélicos, católicos, empresarios y personas particulares. Y aquí está el favor de los más pobres. En este hospital de lujo, los costos de atención no son para nada de lujo. Una consulta en medicina general o en cualquier especialidad cuesta 4 soles. Un parto, por ejemplo, cuesta en promedio 400 soles. Sin embargo, en este hospital, una persona que no puede pagar esos costos no deja de recibir atención. En casos de pobreza extrema, si no pueden pagar nada, no pagan nada. Médicos peruanos y alemanes comparten consultorios y quirófanos. Misioneros europeos trabajan codo a codo con trabajadores peruanos detrás de este gran sueño que nació hace décadas en el corazón de esta pareja de alemanes. Nombramos este proyecto Dios Pesiana. Es una expresión del idioma que significa confiamos en Dios. Hoy no es un día cualquiera para el pueblo de Curaguasi. Podemos ver que hay muchísimo resguardo policial en todos los alrededores del hospital Dios Pesiana. Y esto se debe a que se espera para esta mañana la visita del presidente Pedro Pablo Kuczynski a este hospital. El otro día una señora moribunda llega a un hospital en Lima y le piden su DNI. Estaba agonizando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y aquí, al contrario, tenemos un esfuerzo. Un esfuerzo voluntario donde no corre dinero, no hay corrupción. Hay simplemente dos cosas. Corazón y conocimiento. Con la visita del presidente a su hospital, no solamente buscan poder conseguir más donaciones para seguir creciendo, sino que este ejemplo se replique en más zonas deprimidas del país, para que alguna vez se haga realidad el verdadero sueño de todo un Perú. Que nunca más un peruano muera por falta de atención médica. Gracias.